Buenas familias, soy Miguel Isilope, un cantautor nacido en San Lucas de Barrameda, Cádiz. Llevo siete años dedicándome a la música y estoy adentrándome en lo que va a ser mi primer disco. Este primer disco se va a llamar A Tempo por dos razones. La primera, porque siento que con mi alma voy a tempo con lo que me toca hacer en este momento. Y la segunda es porque todos los temas que van ahí dentro del disco, que son versiones, son los temas que me han acompañado desde que empecé y siento que son atemporales. Para poder producir A Tempo voy a realizar un crowdfunding, que es una campaña de financiación. Y ahí vosotros sois los protagonistas. Os preguntaréis a dónde vais a destinar dinero. Y el dinero va a ir a la producción del disco, a la grabación de los videoclips, a las ilustraciones, a la mezcla, al máster. Y según la aportación que hagáis, os llegará una recompensa y otra que puede ir desde el disco firmado físico hasta un concierto en privado en vuestra casa. Y bueno familia, quiero daros las gracias a todos por acompañarme, por hacer esto posible. Os voy a dejar por aquí, tanto en la descripción, como en el vídeo, como en todas mis redes, el enlace a la plataforma de crowdfunding. Y eso, muchísimas gracias a todos. Viva la música con nuestras madres y esto solo acaba de empezar. Hasta luego.